¿Cómo te lo está pasando, Cacahuete? ¿Te lo está pasando bien, Cacahuete? Nos hemos sentido desde muy pequeños, ya presionados a dar una imagen. A dar una imagen de ser buenos niños para que nos quieran nuestros padres, de ser buenas personas para no tener problemas en la escuela, de la sociedad para nuestros amigos, para en el barrio o en el pueblo. Y al final, poco a poco, lo que hemos ido aprendiendo es a no ser nosotros mismos. No permitirnos ir con una camiseta amarillo fosforito. Y que cuando dices, nos justificamos, es que a mi pareja no le gusta, es que se van a reír de mí, es que en el trabajo yo no puedo ir, porque en el trabajo tengo que ir, tengo que ir con cierta etiqueta, yo no puedo ir con cierta etiqueta, pero de repente ves que otro va con cierta etiqueta, y una chaqueta amarilla fosforito y no tiene problemas. Y digo, ojo, ¿y por qué no tiene, no? Si voy yo a ser y me echan del trabajo. Porque, ¿qué ha hecho que esa persona vaya con esa camisa amarilla, o esa chaqueta amarilla fosforita? Un, pues yo voy a ir como yo quiero porque yo quiero ser yo mismo. O un simplemente se ha levantado, ha abierto las manos y ha dicho, ¡Uy, esta está bonita hoy! Y se la ha puesto sin más. No ha ido dentro con una energía guerrera o agresiva. Y la respuesta que le viene es de regazo. Siempre, siempre que nos viene una respuesta fuerte, agresiva, y que se mantiene, que no es un segundo de alguien que contesta agresivamente, es porque dentro nosotros también estamos enamorando esa agresividad. Y nos creemos que no. ¿Cómo te lo están pasando? Muy bien. ¿Cuánto tiempo necesitamos para volver otra vez al estado de armonía? ¿Con qué rapidez nos hemos dado cuenta de que hemos salido de ese estado? ¿Cuándo nos hemos dado cuenta? ¿Cuando ya nos ha llegado a una situación muy desagradable? ¿O realmente ya no estábamos en ese estado antes? Pues una pequeña cosita, otra pequeña cosita, otra pequeña cosita, y sólo cuando ya muchas cosas te das cuenta, ahí es donde realmente uno puede valorarse el punto en el que está y con qué rapidez uno se da cuenta de que ha salido de ese estado y con qué rapidez vuelve. O sea, te ocurre algo desagradable y puedes decir, no me gusta, ya, ¿no? Y lo puedes expresar, pero lo haces consciente de que lo expresas así porque es una forma de expresarte. Igual que sonríes, o estás... ¿Qué ocurre si alguien te cuenta un chiste luego, dos minutos después, de que te has enterado de algo muy desagradable? ¿Te puedes reír con el chiste o no te puedes reír con el chiste después de que o alguien te ha criticado y está... Este tía, no sé qué, este tío que está aquí diciendo... ¿Puedes cambiar a tu estado o no? Y ahí es donde realmente cada uno nos podemos valorar a nosotros mismos y donde yo creo que todos queremos cambiar inmediatamente. Es así, todos lo que deseamos es poder mantener ese estado de armonía, de felicidad en toda situación. ¿Y por qué no lo mantenemos? Porque lo identificamos con algo agradable. Cuando hacía esto, me he sentido en armonía. Hola. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La realidad es que el miedo está. ¿Qué podemos hacer para que no nos llegue al dolor? Pues cada vez que nos sintamos, pensemos, es una muestra de consciencia. Tengo miedo a comenzar esta nueva relación. Es algo que oyes mucho, ¿no? En una sociedad además ahora, en que las relaciones se rompen fácilmente y comienzan otras. Si llega un momento en que cuesta a muchas personas comenzar una nueva relación. ¿Por qué? Por miedo a sufrimiento, por miedo a repetir, por muchas cosas. El decir, ¡eh! ¿Qué me está mostrando en muchos campos de acción? Es una muestra de consciencia y que tengo más visión de muchas cosas que pueden solucionar tu vida. Pero no para que digan, no quiero que ocurra esto, sino para que se le ocurra esto, ya tenga un plan pensado en cómo actuar después. El miedo es para que vayamos viviendo planes B de acción. No es de una manera, ¿no? Si sucede esto, ¡ah! Pues entonces luego puedo hacer así. Porque lo que nos hace sentir mal es el sentir que no tenemos el control, es el sentir que no vemos qué va a ocurrir. Entonces, si nos encontramos con esa situación, voy a volver a sufrir. ¿Por qué? Porque no tengo un plan de salida o un plan de acción para solucionar esa situación. Porque cuando te encuentras en esa situación, estás tan embargado en tus emociones que no podemos reaccionar fácilmente. No reaccionamos con facilidad. Entonces, como estamos muy embargados en nuestras emociones, ahí estamos. ¿Cuándo hay que pensar en las soluciones? Cuando se está en armonía, cuando se está bien. Entonces, el miedo es para, ahora estoy en armonía, pero tuve ese miedo. Ah, pues si ocurre esa situación, entonces puedo actuar luego así, y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. Es decir, cuando te encuentras en esa situación, ya has pensado en qué puedes actuar, y no crea un sufrimiento que te bloquea o que te trauma. Y esa es un uso consciente del miedo y constructivo del miedo que nos acerca más a nuestras metas. Nuestra meta realmente es estar cada vez más abiertos, es cada vez ver más respuestas a cualquier acción, conocer más posibilidades de situaciones, y vivir más en unión, en armonía, en compartir. ¡Arriba! ¡Ey! ¡En la puerta! ¡En la corra! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! 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 Hay unas simples recomendaciones, como tendría que dar cualquier camino espiritual o cualquier persona a su pareja, a su familia, a su hijo. Hay unas recomendaciones donde tú expresas lo que yo he aprendido es, si hago esto, normalmente la respuesta que viene es esta, agradable. Si hago esto, otro, a mí normalmente me viene esta respuesta desagradable. Y dejar el campo abierto para que todos hagan lo que quieran y le divinan por sí mismos, porque a lo mejor el otro tiene otra respuesta diferente. O a lo mejor no, pero da igual que tú se lo digas cien veces, porque necesitas sentir y vivirlo en sí mismo. Y lo va a hacer de todos modos, entonces no se lo retrasen, mejor que lo hagas rápido, se estrelle con el muro y así enseguida pueda cambiar y seguir creciendo. De desbloquear al otro. Para qué tenerle ahí torturándole y bloqueándole, y que lo haga más tarde y aprenda más tarde. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso se emplea mucho en los caminos. En vez de plantearse uno, o los sistemas de religiones, los caminos espirituales, las parejas unos con otros. En vez de dejar el campo de acción, porque es muy desamplio. Las posibilidades, la forma de responder ante una situación cada persona es muy diferente. Algo que a uno le crea dolor, lo que le lleva abajo espiritualmente, al otro le puede llevar muy arriba. Porque su forma de pensar es tan diferente. La máquina es igual de forma de pensamiento, pero el pensamiento puede ser completamente opuesto. No, no se cierren puertas. Hay posibilidades para todo. Posibilidades para todo. Entonces, dejemos que surja y solo nos planteemos en cada situación cómo actuar. Son frases muy hechas, ¿no? Volver a ser como un niño. Y entonces eso lo emplea uno para, ahora, jeje, la excusa perfecta para liberarme de toda responsabilidad. Ah, yo soy como un niño y ahora voy saltando sobre las margaritas. Y no me responsabilizo ni de mí mismo o de mi familia ni de nada, ¿no? Cuando uno dice volver a ser como un niño, mucha gente luego lo usamos también como excusa para ser completamente egoísta. Porque cuando yo hablo de un ser como un niño, no me refiero a esa parte de excusarnos para no tener responsabilidad o para solo centrarnos en nosotros. Yo lo entiendo como la faceta del niño en que está abierto a toda posibilidad. Nosotros tenemos un registro. Una antigua pareja hizo no sé qué, me sentí muy mal y estuve llorando. Porque lo hizo con una actitud y un pensamiento diferente. Y luego lo hace tu pareja eso y lo hace con otro pensamiento muy diferente. Pero tú ya dices, uy, me está agrediendo o me quiere agredir o quiere hacer algo que me deja nadie. El otro no tiene nada. Nada que ver con eso, con que lo hace. Un niño no tiene todo ese registro. De momento es tantas situaciones desagradables con conciencia que recuerde. Entonces cada vez que está abierto, volver a ser como un niño es parón y cuenta nueva. Lo que ha ocurrido antes, ha ocurrido antes. Cada día es nuevo. Cada día es diferente. Y cada situación, aunque nos parezca igual, es diferente. Yo tengo que empezar cada día de cero. Ese es aprender a ser como niños. Y eso es vivir el presente. Vivir el presente no es, pues me voy a olvidar del pasado. ¿Para qué hablar del pasado? Tener en cuenta, aprender de lo que ya he vivido en mi vida. O no es, ah, planear un futuro. Yo vivo el presente, no voy a planear un futuro. No, una persona con conciencia ve el pasado, el antepasado, el antepasado, el futuro, y el más futuro, y el más futuro. El que tiene conciencia ve todo. Y ve todas las respuestas posibles a todas situaciones. Y entonces decide, ah, como hay todas estas respuestas, y la que yo quiero es esa, pues entonces voy a hacer esta para tener esa respuesta. ¿Una persona con conciencia no vive el presente? Una persona con conciencia es la que más vive el presente. ¡Fenomeno! ¡Fenomeno! ¡Gracias! Gracias.